Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestra tercera y última semana de nuestro taller de magia 2.0 Esperemos que esta semana vamos a resolver los dos retos de la semana pasada que dejamos ahí planteados y esperemos que alguien de vosotros lo haya sacado Además tenemos dos juegos nuevos y una sorpresa final Así que no digo nada más, no adelanto y ya, vamos con la clase Me vas a mezclar dos conceptos Vamos a hacer un juego poético y de papiroflexia A ver si lo conseguimos Mira, tenemos un trocito de papel, una servilleta Y le vamos a hablar por la mitad A ver quién es capaz de adivinar qué figura vamos a hacer Ahí está, doblamos un poquito más Y ya lo tenemos casi Aquí está Un cucurucho No, es broma, es broma Vamos a rematarlo, hacemos el último doble Y ahora sí que sí, cortamos lo que nos sobra Ahí está Porque Vamos a intentar Ahí está, lo siguiente Cortamos El trocito Y vamos a ver qué hemos obtenido Aquí está Tenemos Esto de aquí Hay gente que dirá que es un círculo Pero no He dicho que era bonito, que poético Esto es La luna Sí, sí, es verdad Esto es la luna Y lo que Tenemos aquí Que hemos dejado a un lado Mucha gente dirá que a lo mejor es el redondel Que falta luna Pero no Aquí tenemos a A su amiga ¿Cuál es la amiga De la luna? Pues su amiga Es La Estrella Ahí está Es bonito O no es bonito Pues vamos allá con la explicación Lo que necesitáis es una servilleta Yo lo que he usado es un trozo de papel de cocina Y le he arrancado la capa Porque si usáis un papel de cocina con muchas capas Al final es muy duro Y es muy difícil de cortar Entonces yo le he arrancado Le he separado las capas Y estoy usando lo máximo posible Entonces lo doblamos Si usáis una servilleta ya viene doblada Y todo esto pues facilita Pero al no tener Se las apaña uno Aquí está Entonces tenemos Un trocito Un cuadrado Con cuatro dobleces Entonces lo que tenéis que hacer es Coger A ver que se vea bien Que se siga Perfecto Dobláis La servilleta Hacia la derecha Entonces tenéis La apertura En vuestro lado derecho Lo siguiente que tenéis que hacer Es llevar El extremo De abajo a la izquierda Hacia Doblando Hacia la mitad Y que apunte A la esquina De arriba derecha Y dobléis Más o menos Hasta La mitad Ahí que se vea bien O sea Si el medio está aquí Dobláis Justo en el medio Y apuntando el pico Hacia la esquina De arriba a la derecha Ahora completáis Con este de arriba Y lo dobláis Por este pliegue Entonces A ver que se vea bien aquí Lo dobláis Tal que Así Perfecto Estamos aquí Hacia arriba Lo doblamos Hacia abajo Como hemos dicho antes Se hará Lo que tenéis que hacer Es hacer coincidir Este trozo Con este de arriba Ahí está Entonces tenemos Nuestro Cucurucho Si estéis así Lo bajáis Hacia abajo Y tenemos Nuestro Cucurucho Lo siguiente es Cogerlo Y como el simulo tenemos Girarlo 180 grados Que quede el pico Mirando Hacia la derecha Y ya Estamos terminando Lo último que queda hacer es Doblar El pico Hacia arriba Que haga Al doblarlo Hacia arriba Que haga un ángulo Aquí De 90 grados Es decir Esta recta Esta recta Con Esta doble Así Un ángulo de 90 Y una vez que ya tengáis esto Lo que tenéis que hacer es Doblarlo Por El Medio Aquí Entonces ahora lo que hay que hacer es Vamos a cortar Este trozo Pero en verdad Este No lo queremos Lo que nos interesa es Este de aquí Que es la estrella Entonces según estamos doblando Lo que hacemos es Que a la que doblamos Este Lo escondemos Con los dedos Así está Así está Aquí está Y este Lo dejamos bajar Y lo cortamos Hasta El final Y lo dejamos en la mesa Entonces tenemos Este trozo aquí Y escondido Entre los dedos Lo que hemos Arrancado Que en verdad este Es el círculo Del redondel De la luna Y ahora Le hacemos aquí Un burruño Y a la que abrimos Mostramos Nuestro círculo Ahí Ahora decimos que no Que no es un círculo Que es la luna Y a la que lo guardamos Juntamos el trozo Que tenemos aquí Con esta servilleta Y ya Nos limpiamos Y ya solo nos queda Abrir Este trocito Que tenemos aquí En la mesa Que es La que ha quedado Con forma De estrella Bueno Más o menos De estrella Vosotros cuando la hagáis Solo que os queda mucho mejor Aquí está Es Nuestra estrella Vamos a hacer un juego Con un paquetito de cartas Aquí tengo un ayudante Me asoma las manitas Ahí está Perfecto Y Mira, te voy a pedir lo siguiente Vale, yo voy a Dejar las cartas Aquí encima de la mesa Y quiero que tú pienses En una La que tú quieras Pero no lo digas O sea, solo piensa Vale, todas estas Te las piensan Sí Vale Entonces vamos a numerar Uno, dos Y tres las columnas ¿Está en la columna una? No ¿La dos? Sí En la dos está Perfecto Piensa en tu carta No la olvides ¿Está en la columna una? Sí Sí Guay Y ya la última vez La dejamos otra vez Y quiero que me digas En qué columna está ¿Una, dos o tres? Dos Dos, es decir En la del medio Y esto la parte De mañana nos sirve Y ahora quiero que te concentres En tu carta Que la pienses y la visualices Por primera vez ¿Qué cartas has pensado? Ocho de picas Ocho de picas Y di Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Y una carta Sube Que efectivamente Es el ocho Muy bien Pues os voy a explicar Cómo funciona esto En verdad Lo que necesitáis Son 15 cartas De igual Cuales sean Figuras Ocho, nueve De igual Cogéis la baraja 15 cartas Y lo que tenéis que hacer Es lo siguiente Siempre Con el dos Hacia arriba Vais dejando De tres en tres Las quince cartas En los tres montones Ahora Alguien Pues va a pensar Una carta Pues por ejemplo Imagínate que pensamos En el as del tribo La voy a dar la vuelta Para que se vea bien Entonces Esto lo que hemos hecho De repartir las cartas Se tiene que hacer en total Tres veces Lo hemos hecho una Y ellos Piensan Bueno, no te dicen cuál Pero te tienen que decir En qué montón está En este caso Está en el segundo Entonces este montón Se tiene que colocar en el medio Es decir Cogemos uno De estos dos cualquiera Por ejemplo este Luego Donde está la carta Y luego El que queda Y se va a repetir Se deja dos arriba Y se va dejando cartas De una en una En los tres montones Ahora La carta Está en este montón Entonces este Tiene que ir en el medio Por lo tanto Cogemos cualquiera De estos dos Luego Donde está la carta Y finalmente El último Llevamos dos Y falta ya la tercera Y la última Entonces si ha salido bien Tiene que aparecer En el medio De cualquier montón Es decir Que está bien Porque está en el medio Del primero Ahora te voy a decir Que está en este montón Por lo tanto Estos dos Ya No te sirven de nada Y lo quitas Y ya lo que tienes que hacer Es coger Igual siempre Con el dos Para arriba Dejar Una carta arriba La otra Más o menos Por la mitad Para abajo La siguiente Cuadrada Con la de arriba Es decir Que esté en la mitad Del seis para arriba La siguiente En el medio Para abajo Y la siguiente En el medio Para arriba Bueno De hecho esto Apretas bien Que aquí de esto Viene un bloque Compacto E incluso Yo doblo un poquillo También para que Haga presión Entonces ya solo Te queda Dejar Las cartas Y que vayan bajando Y en verdad La carta esta Que no está sujeta Es la que se levanta Y es el as De trébol Sencillo Sencillo ¿Os costó bastante Llegar a esta solución? Pues si acaso Hay gente que todavía No la ha sacado La solución Es bastante simple No hay que Tocar nada Solo hay que Ponerse aquí Y Soplar Y ahí está La moneda Dentro Del vaso Que he traído la semana Os habéis estado Rompiendo mucho La cabeza Intentando meter La moneda En el papel Ahí está Que no entra Que no entra Si No Bueno Allá va la solución La verdad es que Es muy sencillo Coger la moneda Y meterla Dentro del agujero Claro Yo dije Que no se podía Romper el papel Lo que no dije Es que se podía Plegar un poco Entonces Si Vamos doblando Poco a poco El papel Con cuidado Sin que llegue A romperse Se puede sacar La moneda Y el papel Queda Intacto Vamos a hacer algo Con esta baraja De cartas Vamos a sacar Por ejemplo Los Mira los 5 1 2 3 Y 4 Aquí están Y voy a intentar Que poco a poco Y lentamente Los 5 Vayan girando ¿Cómo? A mi antojo Es decir Aquí tenemos los 4 5 Pues yo digo Que gire por ejemplo El de picas El de picas El de picas Y el de picas Gira El siguiente que gire Por ejemplo El de diamantes Chasqueamos Y el de diamantes Es el que gira ahora Y ahora llega el turno El de corazones Y el de corazones gira Y por último El de trevoris Y ahí están Los 4 Girados Hay gente que me dice Que esto Parece una ilusión óptica Y me ha llegado a decir Que los 5 Nunca llegan a girar Pero bueno También hay gente Que me ha llegado a decir Que los 5 Los ha llegado a ver Rojos Claro Esto a mi pues Me preocupa un poco Y me da bastante Que pensar Pero bueno Lo único que tengo que pensar Es que Si han visto esto Tengo que practicar más Porque todavía lo tengo Un poco verde Bueno pues Una pena Pero ya Hemos llegado al final Espero que os haya gustado Tanto esta clase Como las dos anteriores Y nada Que cualquier duda Que tengáis Sugerencia O lo que sea Pues estamos en nuestras Redes sociales Tanto aquí Como en la mía O donde vosotros queráis Y cualquier duda Pues estaremos encantados De responderla Así que nada Un placer que estéis ahí Me ha hecho ilusión Que os haya gustado Y que la hayáis visto Tanta gente Y pues nada Nos vemos en la siguiente Chao